El salsero Memo Arroyabé viene con lo mejor de su nueva música junto al Pollo Brito, veamos la entrevista. Mi intención era en primer momento grabar el tema yo solo, tenerlo listo totalmente y luego presentárselo e invitarlo a grabar conmigo. Y el poder de la atracción es increíble porque en una conversación me dice, mira tienes que grabar el tema que yo se lo había mostrado, pero la maqueta. Y luego me dice, es más, vamos a grabar ese tema juntos. Entonces pasó a ser de querer yo proponerle grabar el tema conmigo, él mismo me propuso hacer el tema juntos. Este fue el primer tema que se maqueteó para el disco, no teníamos intención de dar una promoción fuerte al disco, sino que fuese un tema más. Dentro de la producción porque es un tema un poco largo, que escapa quizá de los estándares de lo que está sucediendo ahorita, que los temas son entre 4 y 4 minutos y medio como mucho. Este es un tema un poco más largo, dura un poco más de 5 minutos. Y es una letra espectacular, es un tema bellísimo que apenas lo escuché, que es composición del mismo Rafael Brito, conjuntamente con Pedro Ure, apenas lo escuché. Y yo dije, ese tema tiene que estar en el disco. Nos han llamado en muchos medios de comunicación y nos han dado muchos espacios que no suelen colocar salsa. Yo creo que la gente ha entendido lo que queremos hacer con este proyecto musical. Pues indiscutiblemente tenemos una base rítmica de salsa o de música cubana y todo lo que pasa alrededor es mucho pop, mucha balada. Y adicionalmente la gente está acostumbrada a escuchar al Pollo Brito cantando muchos géneros musicales, pero no lo había escuchado cantar salsa romántica. Y les ha llamado mucho la atención y les ha gustado afortunadamente. Tenemos previsto ser un bolero conjuntamente con mis hermanos, con mis amigos de la séptima bohemia. Queremos rescatar el género del bolero, ellos lo han hecho. Y estamos grabando un tema que va a quedar muy lindo. El arte yo creo que enaltece a la nación. La música es arte. Nosotros estamos proponiendo una música muy real, una música muy seria, muy decente. Y yo creo que esos son los valores que debemos rescatar en este momento en nuestro país. Hay que darle valor al talento nacional. Hay mucho, mucho, mucho talento en la calle que necesita el apoyo. Y yo soy uno de ellos. Los invito a seguirme en mis redes sociales, arroba, me o me dicen, llegan a mí en todas las redes sociales. Y muchas músicas, muchas músicas para olvidar un poco las cosas difíciles que pudiesen estar pasando en nuestras vidas. Nos vinimos hasta el Círculo Militar para ver la Feria del Chocolate, que congrega lo mejor de los chocolateros venezolanos en tres días de exposición aquí en Caracas. Hola, hoy estamos celebrando el Día Nacional del Chocolate para nuestro país. Y el objetivo es principalmente ser vitrina de los emprendedores del chocolate de Venezuela. Hay un movimiento intenso, increíble, maravilloso en este momento. Y de verdad estamos felices por la participación de todos. Los invitamos a visitar el Salón Venezuela del Círculo Militar, este 8, 9 y 10 de junio, para celebrar juntos el Día Nacional del Chocolate de nuestro país y apoyar a los emprendedores del chocolate que están haciendo una obra maravillosa con todo este producto y sobre todo exaltando el tema del cacao venezolano. En estas ferias tenemos 60 expositores que están trabajando, vienen de varias partes del país. Tenemos también emprendimientos para sacos, por ejemplo. Tenemos del Estado Monagas, tenemos de Táchira. Oye, tenemos una variedad importante de expositores. En primer lugar, fijar postura en otros países, en ferias, visitando y hablando sobre nuestra producción y realmente diciendo, pues, cuánto estamos sacando, quiénes son los que compran y quiénes son los que venden cacao venezolano, para que eso no nos confundamos en el mercado internacional y defendamos nuestra producción. Hola, mi nombre es Yesenita Realba, soy la reina del chocolate 2017 y los invito a todos para que vengan a la Feria Nacional del Chocolate en el Círculo Militar. Hoy, 8 de junio, celebramos el Día Nacional del Chocolate. Es súper importante que tengamos este día presente, ya que el cacao y el chocolate es súper importante para nuestro país. Así que los invito a todos para que vengan y disfruten muchísimo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Armas Paz, reina del cacao venezolano. Quiero invitarlos a esta Feria Nacional del Chocolate, que será 8, 9 y 10. Los espero aquí, chocoadictos, porque estaremos disfrutando. Además, hoy estamos celebrando el 8 de junio, Día Nacional del Chocolate. Así que los espero acá en el Salón de Chocolate. Somos una empresa que realmente está haciendo un gran esfuerzo a través de la Fundación Nuestra Tierra, el cual nos está apoyando para estar aquí. Y mira, ha sido un honor, gracias a Dios, estar aquí contribuyendo con lo que es el chocolate y el caripito de nuestro pueblo, caripito. Allí procesamos el cacao, lo fermentamos, hacemos todos los procedimientos regulares para poder obtener nuestros chocolates. Y de verdad poderles mostrar a todo nuestro público que el chocolate de caripito es bueno, es sabroso y que, mira, tiene una participación muy importante a nivel mundial. Yo de verdad lo que tengo es un orgullo muy grande de ser de caripito y de mostrarle al mundo que nuestro cacao es muy importante. ¿Por qué comprar nuestros chocolates? Mira, porque estamos haciendo lo mejor posible para que esté en el mercado, porque estamos tratando de que nuestras cosechas sean lo mejor, para que sea el cacao orgánico, para que estén libres de lo que es la... ¿Cómo te explico? Los injertos. Estamos basándonos en todo lo que es las cuestiones naturales y apegados realmente a la ley, pues, de la ley natural. Están todos cordialmente invitados a la Feria del Chocolate. Mira, aquí lo vas a pasar súper rico, vas a estar súper empalagoso de chocolate. Aquí están todos nuestros participantes, expositores de varios pueblos, de Carúpanos, Compayloro, que también están por ahí cerca. Están los amigos de Barlovento, mira, de muchos sitios. Estamos aquí congregados realmente para dar lo mejor de nosotros como chocolateros y sí, demostrarle al mundo que tenemos un buen chocolate, pero que también tenemos un buen cacao. Actualmente nosotros somos emprendedores del cacao y el chocolate. Tenemos dos actividades que realizamos principalmente. La primera es la capacitación en el área de chocolatería. Vamos a nivel nacional, capacitando mentes emprendedoras que quieren incursionar en el mundo de la transformación del cacao a chocolates y otros productos. Y también desarrollamos tabletas de chocolates y bombones, que es la que le traemos el día de hoy acá. A nivel nacional hemos capacitado más de 1.500 personas en diferentes actividades que hemos realizado, desde catas, degustaciones, siempre son actividades de corte formativo, tratando de ligar, de unir a los consumidores con los nuevos emprendedores. Y en la actualidad, bueno, te cuento que hemos viajado a Sucre, Maracaibo, hemos estado en Monagas, hemos estado en Mérida, hemos estado en Cúcuta, inclusive una vez llegamos, San Cristóbal. Hemos pasado por todo el país siempre viajando en autobús con nuestras maleticas y capacitando mentes emprendedoras con chocolates. En este momento actual de tantos retos que se nos están presentando en el país, es emprender, es trabajar siempre con calidad, con mucho profesionalismo y creo que lo más importante es hacerlo con mucho cariño, ¿no? Siempre apostando a lo nacional, a lo local y creo que estos escenarios son perfectos para mostrar lo que somos. Chamo Chocolatier nace como un emprendimiento que quiere dar lo mejor de sí. Procedemos a recepcionar lo que son las almendras de cacao, sí, de diferentes zonas del país. Luego se pasa un proceso lo que es la selección, separamos las grandes, las pequeñas y luego se pasa lo que es el tostado. Bueno, temperaturas específicas porque eso promueve o hace que los aromas del cacao sean más fuertes, ¿sí? Pasamos al tema del descascarillado que es quitarle la parte exterior de las almendras y luego lo pasamos a una máquina que se llama refinadora. Lo que hace es procesarlo durante uno, dos o tres días, ¿sí? Para volverlo lo más tercio posible y que se disuelva completamente en la lengua. Ahí le colocamos lo que es el azúcar, en tal caso leche, si lo amerita, y pasamos a hacer las tabletas ya al producto final. Aquí en este stand estamos ofreciendo productos terminados, como tortas, cupcakes, galletas, golfeados, todos relacionados con cacao. Aparte de eso, impartimos las clases, sí, las clases y los productos, moldes de policarbonato, termómetros para chocolate, todo lo que son los instrumentos o implementos que se utilizan para la elaboración de bombones, tabletas y demás productos. Hacienda Compelero es una empresa que nació hace tres años y nos encargamos básicamente de la elaboración de productos en conserva. Mermeladas, producto de la fusión de verduras, frutas y hortalizas, chugni, compotas, de acuerdo al nivel de desarrollo de los niños y nuestro ponche de cacao, que es elaborado básicamente, a diferencia de los otros, está elaborado con auyama, como una base de auyama, no lleva huevo y tiene cacao fermentado, cacao F1, de la zona de Río Caribe, específicamente en el estado de Sucre, como una manera de darle el valor agregado a ese producto. Mi familia son de tradición de elaborar ponches, pero para consumo nuestro, entonces teníamos una hacienda denominada Hacienda Compelero, y en un momento hubo una producción así como que bastante alta de auyama, y dijimos, bueno, ok, vamos a empezar a fusionar estos sabores y vamos a ver qué nace, y de allí surgió el ponche K, que es el ponche de calabaza con cacao. Yo los invito desde Hacienda Compelero a que vengan a la Feria del Chocolate, vamos a estar acá desde el día de hoy hasta el domingo 10, para que prueben no solamente los productos de Hacienda Compelero, y el ponche, y las mermeladas, y todo eso, sino la cantidad de productos, los emprendedores que están aquí echando ganas, que sencillamente están apostando a que hay montones de cosas por hacer, riquísimas, exquisitas, y con productos nacionales. Los invitamos a que vengan a la Feria del Chocolate a conocer todos los expositores, y que sigan conectados a nuestro canal de YouTube, y nos sigan por todas nuestras redes sociales, arroba VPI TV. Desde Caracas, Venezuela, reporto para ustedes, Dayana Vizcaya.